Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Ipprieto y estamos en la última hora de este sábado Son las 1 y 25 de la madrugada Así que espero que dejéis vuestro like Y atentos todos porque en el primer enlace Aquí en la descripción Tenéis el concurso para poder ganar Una key de el superjuegazo Ark Para PC Steam Válido para todo el mundo Así que podéis participar todos Y próximamente, pues depende del apoyo Pues intentaremos conseguir juegos Para las otras plataformas Que muchos me lo pedís Así que si no habéis visto el vídeo anterior Ir a mirarlo porque ahí está todo explicadito La última hora, la que estáis viendo en pantalla Nada más y nada menos que Just Cause 3 Ya se vende en algunas tiendas de Oriente Medio Rico Dror Rodríguez Que así es como se conoce a su protagonista Regresará oficialmente el 1 de diciembre En uno de los pocos juegos Salvo el Raimond 6 Sigue, pues bueno Para mí incluso este es mejor Por lo que significa este juego para mí Porque los anteriores Sobre todo el 2 Lo disfruté muchísimo Así que este juego Pues es una caña Para mí es un juego que está Pues bueno, infravalorado O sea, la gente no sabe este juego Lo divertido que es Y espero que se le dé el mérito que tiene Porque es un juegazo Bueno, gracias a esta filtración Se ha sabido que el juego ocupará 37 GB en PlayStation 4 En Xbox One pues va a circular por lo mismo Incluirá un DLC de armas Que se desconoce si esto también se incluirá En las versiones europeas y norteamericanas Y además, pues bueno, ya sabéis que se ha confirmado Que la resolución en PlayStation 4 es 1080p Y en Xbox One será 900p Eso sí, en PC la resolución será infinitamente superior En ambas plataformas Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, informando la última Muchísimas gracias a todos por estar ahí